Se da la partida de la quinta del programa. Inmediatamente Flor de Flores y Ceciana por dentro buscan la punta. Se suma al grupo Angélica, también Reina. Comenzó a ganar terreno Paso Roble por el medio Calesi. Han ingresado al poste de los 700. Ha quedado Ceciana por dentro y Paso Roble por fuera prácticamente en línea. Se suma Angélica, cuarta quedó Reina, quinta Flor de Flores. En el sexto lugar Lady Ceci, más atrás viene ubicándose Calesi, más atrás Floro. Últimos 400, Paso Roble ha quedado en la punta. Segunda Angélica, en el tercer puesto Ceciana, faltando 250 para la meta. Paso Roble llevando cuatro cuerpos de ventaja, segunda Angélica. En el tercer puesto Lady Ceci, cuarta Reina. Paso Roble en la punta. Paso Roble cinco cuerpos y ganó Paso Roble. El segundo lugar es para Lady Ceci. El tercer puesto en línea, Reina, Angélica. Y encima remata Soy Imperio. Más atrás finaliza Linda Mimi. Gana la quinta carrera del programa. El número nueve, Paso Roble. Con Juan José Enríquez. Enriquez.